Dios es fiel, a pesar de que Dios es fiel, tú puedes retardar el plan que Dios tiene para tu vida, por esa cosita acá, entonces lo que tienes que aprender es cómo usarla de la manera correcta. Déjame decirte algo, cómo el reino de Dios funciona, aún los ángeles no hacen nada, a no ser que que tú estés hablando basado en esa palabra aquí, cuánto tú, cuánto yo, necesitamos hablar esta palabra, tú puedes enfrentar un super desafío en tu vida y tal vez dirás en tu corazón, esta lucha es demasiado grande para mí, y no voy a poder enfrentar, no la voy a poder enfrentar, está llevando demasiado tiempo, no veo que Dios esté en ellos, ¿Dios dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes y me quitas de eso? It's right here, aquí está doliendo usted, está aquí, tú lo dijiste en la Biblia, ¿Y sabe que Dios te está respondiendo? Take your tongue out, agarra la lengua que te di, it's because of your tongue, it's because of your tongue, I did it many times, I was speaking the wrong thing, yo lo hice muchas veces, yo estaba hablando lo que no debería estar hablando, I'm 51 years old, ya tengo 51 años de edad, I wish I would be 45, yo quisiera tener 40 o 35, and be in the place that I am today, so I can do more for God, para que yo pueda tener tiempo de hacer más cosas para Dios, but this thing right here, pero esa cosita acá, delay the process, retarda el proceso de Dios, there is another area, hay otra área más, that we need to watch out, que necesitamos cuidarnos de esa área, and it's how we handle our life in God, y es como sobrellevamos nuestra vida con Dios, God is a holy God, Dios es un Dios Santo, and when you came to know the Lord Jesus Christ, y cuando llegaste a conocer a nuestro Señor Jesucristo, He moved in you, Él puso adentro de ti, the book of Revelation says that He is coming to abide with you, el libro de Apocalipsis dice que Él vino y trajo su mudanza, y se mudó a vivir dentro de ti, God the Father, el Padre, God the Son, el Dios Padre, Dios Hijo, and the Holy Spirit, and the Holy Spirit, through the Holy Spirit, a través del Divino Espíritu Santo, He is living in you, Dios vive en ti, and you know that your eyes, y tú sabes entonces que tus ojos, are the lamp of your body, son la lámpara, la linterna de tu cuerpo, we need to watch out, necesitamos cuidarnos, while we are looking, ¿qué es lo que miramos? while we are hearing, o nuestros oídos, ¿qué es lo que estamos oyendo? while we are speaking, y muchas veces, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? what I see in the church, sometimes is missing this purity, lo que veo en la iglesia muchas veces, es que esa pureza, de ojos, oídos y boca falta, but the believer is waiting, yo creo que lo que el creyente, el cristiano está esperando, is to be with the Lord forever, es un día poder vivir con Dios, por siempre, ¿sí o no? yeah, and the Bible says, that we are going to see him face to face, la Biblia dice que un día veremos a Cristo así, mira, cara a cara, imagínate, now look what Hebrews 12, 14 says, ahora mire lo que dice Hebreos 12, 14, and without holiness, dice que, sin santidad, no one will see the Lord, nadie verá al Señor, we call ourselves Christians, decimos que somos cristianos, and we are waiting to bring people to the Lord, to the church, y estamos queriendo invitar gente a venir a la iglesia, a conocer a Dios, but let me tell you how you're going to invite people to church, déjame decirte cómo es que vas a invitar gente a venir a la iglesia, because the word is tired, porque el mundo está, la gente de afuera está cansada, of hearing just the word of God, de estar escuchando la palabra de Dios, and there we are, doing what is the opposite, y ahí nosotros estamos viviendo, practicando lo opuesto, the word is going to listen to you, la gente te va a oír, when you walk on it, cuando tú camines, vivas lo que hables, when you live where you preach, cuando vives, vivas lo que prediques, and when you do that, cuando lo hagas, the Lord is going to be backing you up, el Señor te va a respaldar, and that's where all your dreams, y ahí es cuando todos tus sueños, are going to come to pass, van a hacerse realidad.